No esperas que se cargue una mierda, los tiras lento Si solo, digamos, los casteas, tenías que estar haciendo explosion, como se llama Ah, vea, hay un poder cerote, ¿qué es de ellos? Entonces, cuando pegás dos de esas mierdas, creo que se te activaba el otro vergazo Y ahí podías tirar rápido Pero cabal, me zampó poli, instantáneo el cerote Me castió cerote Vale, puta, ¿aquí a quién? Prist Perdón, voy a tratar de mantener quieto al pali Puta, ¿aquí me silenciaron? Puta, mal Sí, voy Voy con poli al pali, si me deja Si nos deja Cué puta, que de miedo ¿Qué te veo, pali? No es mejor Bueno, no es mejor Listo, la ventesa No es mejor Estás mal Estoy firm, mierda Voy con Polly al Polly, mierda me jaló el cerote de esto Silence Voy con Polly al Blood, puta que me stun es este pendejo Se curó toda la vida el higo, puta Barbaro Lo dejo congelado Puta me voy a morir Venita Estoy Ice Block Puta me lo sacaron Toneo Paladín Ahí está si le pongo un caquito Puta Estoy con Fear Ahí está, justo me salió Voy con Polly al Polly Puta Me lo quito Va Caiganle al Freeze Caiganle al Freeze Ahorita Está Silence Puta que culero Estoy Fear Estoy Fear Estoy Fear Estoy Fear Que mierda Me jodieron Estoy Fear Estoy Fear Estoy Fear hasta la mierda No voy a alcanzar a matar Desde aquí Ahí está Ahi está Puta pero ya no tengo mana cerote con este cerote Ni yo cerote Ni yo cerote Espérate el bot No es como que el super mana pues pero Puta Puta Bienvenido para acá Ahorita Puta no tengo mana Pero le puedo tirar esa mierda Y eso Este es bueno gratis Uy 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 Uy